el no conocer nuestros derechos, no nos exime nuestras responsabilidades. En ese sentido, todos tenemos que acatarnos y apegarnos estrictamente a derecho. Si existen los reglamentos, si existe la ley, lógicamente que tenemos que cumplirla. Ahora bien, se ha hablado mucho de reformas electorales, estamos viviendo en un momento de muchas reformas en el país, donde se acaba de promulgar la reforma político-electoral, y donde hoy tienen la posibilidad todos los actores políticos, este mismo Consejo General, de hacer propuestas, como bien lo comentaba el representante del Partido del Trabajo, nosotros tenemos nuestras propuestas. De igual manera, esperamos que el reloj... Solamente comentarlo en ese sentido, de que debemos apegarnos estrictamente a derecho. Entonces, si no están conformes como se está llevando a cabo la presentación de la queja, el tratamiento que le está dando el Consejo General, queremos que de manera legal nos hagan una propuesta y nos den los mecanismos al Instituto Electoral para que los ocho puntos que contempla el reglamento, pues no se consideren, se consideren los que ustedes proponen o los que creen que son idóneos para que la ciudadanía pueda presentar una queja. Yo creo que quien hizo la... presentó la queja ante el Instituto Electoral del Estado es un representante, una persona que trabaja en un partido político que tiene unas representaciones del Consejo General, no creo que desconozca que no existan unas representaciones del Consejo General y bueno, si ellos tienen esa posibilidad de hacerlo con sus representantes del Consejo General, ¿por qué lo hicieron de otra manera? ¿Por qué a la luz pública dijo que lo hizo a título personal presentando documentos en un partido político? ¿O acaso desconocen en el partido político que las hojas membretadas que utilizó esta persona la hizo también a título personal? Yo les dejaría ahí ese punto de vista y bueno, a la escucha de los... Tercera ronda, tiene el uso de la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática y el presidente de la Revolución Democrática Sí, consejero, es curioso que todas las informatizaciones que yo he hecho en base a la ley usted las pretenda identificar en un reglamento que es una figura política que es un reglamento aprobado por ustedes cuando la ley es aprobada por el Congreso del Estado y ahí lo propuso en la mesa, ya que habla de propuestas y ahí lo propuso en la mesa para que ustedes propongan una modificación al reglamento y me parece que nada más es valio que ustedes califique al compañero Luis Monturiza que haya presentado una queja ante este Consejo como militante del PRD a un cargo usted mismo en esta mesa traco a presentar denuncias que usted hizo como ciudadano y del tema del territorio usted como ciudadano las presentó más sin embargo que las de las repúblicas como consejero presidente y yo me pregunto si no hay que hacerse cualquier ciudadano que usted viera a su familia presentada no, me parece que ese no es el tema me parece que está desviando el tema fundamental es al margen de quién haya presentado la pieja al margen de qué militancia al margen de qué hoja presentó si tenía una membrete el asunto es que hay una denuncia pública y lo que se está solicitando es que este Consejo investigue en base a la ley y lo que este Consejo está haciendo es en base a un reglamento aprobado por ustedes que están llegando a investigar presuntos actos que violentan principios electorales tutelados elegidos en la ley electoral y en la constitución y que ustedes los están desechando por un reglamento que es un ordenamiento menor a los que nosotros estamos fundamentando y argumentando las solicitudes de investigación y lamento y en ese sentido quiero felicitarle a usted Consejero Presidente que al menos tiene la decencia de defender la posición y que lamento que la mayoría de los consejeros se mantengan callados y que no sean capaces de hacer un pronunciamiento público sobre el tema porque si lo que las ciudadanas quieren hacer es escuchar la opinión de todos los actores políticos y ustedes consejeros electorales tienen una responsabilidad y esta responsabilidad con su silencio lo único que hace es mirar en los acúmicos gracias tiene el uso de la palabra en tercera ronda el consejero electoral César Martín adelante consejero gracias en marco de la de la actuación del discurso electoral del Estado de Campeche en el programa fue aprobado por el Congreso de la Constitución que está compuesto por una pluralidad de partidos políticos el reglamento para conocer y sancionar las faltas electorales en el segundo libro el libro quinto de todos los institutos electorales para el Estado de Campeche fue aprobado a la luz y de frente a los representantes de los partidos políticos que están presentes en el mismo y en el Consejo General para controvertir todos estos actos los partidos políticos cuentan con medios legales y los reglamentos ninguno se conformó respecto a los contenidos entendemos y eso lo consintieron por ende lo consideraron real no es posible que hoy cuando el requisito de legalidad les deja parecer conveniente pretende que nos olvidemos que es una obligación de este órgano central y el instituto electoral conducir todas sus actuaciones conforme al principio de legalidad por otra parte es cierto que resultaría un poco difícil entregar a cada uno de los ciudadanos parquechanos un ejemplar del reglamento que estábamos hablando pero también es cierto el hecho de que el desconocimiento de la ley y que realmente fue publicado en el periodo oficial de nuestro estado además es me resulta extraño escuchar de un partido político que dijera que el instituto le llegue a cada uno de los ciudadanos un ejemplar del reglamento cuando al final es una obligación de los partidos políticos de acuerdo al artículo 24 de la institución el acercar a los ciudadanos las posibilidades para participar políticamente en la vida democrática de los estados es una obligación de los partidos políticos hacer el conocimiento de los ciudadanos de las maneras que pueden acudir a la autoridad electoral las formalidades que se requieren y los necesitos que son necesarios no dejemos de observar ese principio el instituto electoral cumple con su obligación de capacitar de educar círicamente al estado de Campeche a través de distintas a los ciudadanos del estado de Campeche a través de distintas actividades entre ellas actividades de discusión con el mantenimiento de una página de internet en la que pueden presentar todos los todos los regalos sobrados por este presidente general y por supuesto con el acercamiento directo por cualquier ciudadano del instituto electoral es parte muchas gracias también quiero dejar un dato muy importante en este momento que el representante del partido de la revolución democrática dice que los reglamentos están hechos por el consejo general me causa extrañeza de que él sentado en esta mesa aprobaron este reglamento en el 2010 cuando él estaba como representante y no lo descalificó se obliga a descalificar posteriormente tiene el uso de la palabra en tercera ronda la opción sobre la presidencia de él nada más para aclarar el tema los representantes partidos políticos no tenemos voto en la mesa los que votan son los consejeros electorales y los que prueban reglamentos de este concepto general son ustedes no nosotros nada más para dejarlo perfectamente claro gracias está perfectamente entendido de que ustedes nada más tienen voz pero no escuchamos voz en ese momento en el 2010 cuando se aprobó el reglamento de quejas y denuncias entonces creo que lo siento un poco incongruente en el haber dejado pasar este reglamento y hoy lo descalifican tiene el uso de la palabra en tercera ronda el consejero electoral Francisco Alvortales adelante muy bien gracias a todos efectivamente se ha criticado se ha tratado de sugerir la labor del instituto electoral en el cual pues precisamente en esta ocasión el consejo general se pone a disposición una situación de estudio de algún medio de información si bien es cierto y conocemos los principios electorales que nos rigen dentro del cual ahora se pone de manifiesto el de legalidad también hemos aprendido efectivamente ninguna ley es perfecta son perfectivas y atendemos y entendemos correctamente que podrían modificarse sin embargo hasta que no sean modificadas tenemos que acatarnos a los lineamientos y a los mandamientos que hoy nos rigen y hoy precisamente conforme a la normatividad aplicable se están analizando no las cuestiones de fondo de las que mucho se platica acerca de la investigación o no de las presuntas faltas sino lo que está de manifiesto son los requisitos de proceditividad y precisamente con base en esto y el acatamiento en estricto insisto del principio de legalidad pues se pone a perdón se somete a disposición y consentimiento y en su caso aprobación este proyecto de dictamen de acuerdo perdón resultaría incorrecto e indebido provocar a no la observancia del principio de legalidad si no observásemos este estaríamos también concomitantemente resultando violentando los demás principios y sobre todo el de certeza no estaríamos generando certeza de la ecuación en este caso del Consejo General y yo por lo tanto insisto y sí como desde el punto de vista de la posibilidad de perfección de las normas veo posible veo viable porque no cualquier marco de derecho o cualquier ley podría ser sujeta insisto a cambios más sin embargo hasta que no se hayan hecho ellos luego entonces tenemos que acostarnos al marco estricto de cumplimiento de verdad es cuanto con señor presidente muchas gracias consejero electoral y de igual manera quiero dar un dato más todavía a la ciudadanía en general que el representante del partido de la revolución democrática así es como presente en esta mesa aquí tengo un documento que lo avala y si él tuvo esta posibilidad de poderlo refutar pero también de impugnar entonces el reglamento no sería vigente no se impugnó esta decisión en su momento y por tal motivo quedó vigente y con eso estamos trabajando y apegados estrictamente a la legalidad en alguna moción con señor presidente ya no se tiene ahí la facultad de intervenir cuantas veces sea sin someterse a las intervenciones establecidas en la ley parece paradójico que usted pide la aplicación de reglamento cuando vamos a tiempo usted pide la aplicación de reglamento de la situación general por reglamento señor representante tengo la facultad para poder que dirimir en esta mesa de sesiones a consideración y dar el uso de la palabra cada uno de los representantes y cada uno de los consejeros del poder legislativo a votar las intervenciones si no hay más intervenciones en tercera ronda si no hay intervenciones señor secretario proceda a la votación ciudadanos consejeros electorales sin cumplimiento a lo dispuesto a los artículos 50 y 51 de reglamento y decisiones de los consejos general y centrales y municipales del Instituto de Estado de Campeche se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG de 1.013 de 1.14 que invita el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de la queja interpuesta por el C de suelta y motoriza quienes estén por la afirmativa castigarse manifestado se aprueba por unanimidad de votos consejero presidente y me permite informar que se han agotado los puntos del orden del día y por tratarse de una sesión extraordinaria y mental de planteamiento de asuntos inéditos muchas gracias señor secretario siento las 12 horas con 29 minutos del día viernes 14 de febrero de 2014 se encuentra la tercera sesión extraordinaria del año de curso de la relación general del Instituto Electoral del Estado de Campeche muchas gracias buenas tardes gracias